Silberio y Servietos y Rocío y Escobedo Los paredes de bultizo para Juventino y Hernández y esposa Esmeralda Morales Música, sabor, al día Saludos especialmente para los abuelos, paternos, para los chiquetes, abiertos y gracias a todos Estos abiertos hacen llamar, este gran secretario Abuelito y maternos, mandamos un saludo muy especialmente para el novio, Escobedo y Alejandra Rodríguez Saludos a todos los abiertos que nos acompañan Traspasando las paredes de ciencias, a mí me sentí, la bonita y la sondera, de sonido un amor Saludos especialmente para los paternos de sonido, mil gracias por hacer una cordialidad de invitación Para el sectorño, Servietos y Escobedo Contamos un saludo muy especialmente para los paternos del Ponte Videro, Aiza, Roberto, Rodríguez y sus esposas Patria de Luis, UC del Ponte Vivero, Pulgando, Pulgando Presentando uno de los mejores éxitos, con la mejor música del marido, Pulgando vamos a iniciar esta noche hoy antes que nada quiero sumerir un fuerte aplauso con la festejada, con la pequeña 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 de la de la de tres que se escuche bonito a la de una, a la de dos, a la de tres, aplauso ¿qué pasó banda? ¿les hace el voto más lleno? ¿agua? ¿sona? ¿o tacos? ¿cuál de aplauso que se escuche en el tres, una, dos, tres, aplauso eso, qué bonito vamos a iniciar esta noche en la cual que no contestemos como siempre vamos a tratar de tocar toda la música por parte de los hermanos Morales aquí iniciamos hermanos Morales hermanos Morales hermanos Morales y que vengan luces aquí iniciamos vamos y caballeros sonidos Morales de los hermanos Morales vamos y invitamos a los hermanos Morales vamos y invitamos a los hermanos Morales el tema que se tenemos en la cultura nunca es suficiente vamos y invitamos a los hermanos Morales vamos y invitamos a los hermanos Morales la Juanfila López la Juanfila López el Fagolche el Fagolche el Fagolche vamos y invitamos a los hermanos Morales vamos y invitamos a los hermanos Morales Canto Morales ajá señor San Juan cómo dicen vamos y invitamos a los hermanos Morales Saludadme La Pentejada Saludadme Porque yo Quiero a ti Vamos dice Saludadme La pentejada Saludadme Saludadme Para los papás de la pentejada Para los papás de la pentejada Para el saludo Para los hermanitos de la pentejada Todos los compañeros amiguitos de esta noche Para Padrino de Bautizo Para Juventino Hernández y su esposa Esmeralda Morales Anahe La plaza La presencia de Barrio Miguel Así que seamos los compañeros Vamos a ver Esta noche para los abogados Para los compañeros amiguitos Y por ser que bora Para los abogados maternos Para el señor Sergio Escobedo Y a Alejandra Rodríguez Saludos a toda la familia Y a los amigos que nos acompañan Buenas noches Y vamos Para los abogados a Padrino de Bautizo A todos los abogados A todos los abogados De los hermanos morales Esta noche para los abogados Para los pequeños malas Mandamos un saludo A todos los abogados Queremos que toda la familia se vaya a bailar De los hermanos morales De los hermanos morales La familia se vaya a bailar Y a la familia se vaya a bailar Y a la familia se vaya a bailar Y a la familia se vaya a bailar De los hermanos morales Todas las grandes frutas de la Belfia y los aprendedores, sean bienvenidos a esta noche con nosotros para todos ustedes a... ¡Espera! ¡Espera! Se va a cubrir Se va a cubrir Tu mundo se enamoró Se me salió en la luz En mis sonidos En mis años Te te amo Te te amo Te te amo Te amo Se va a cubrir 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 Sonido a Uranus De los Hermanos Morales De los Hermanos Morales Atenramos hermanos y caballeros Esta noche como todos como ustedes No pa' Geos Loose De los Hermanos Morales De los Hermanos Morales De los Theyeda De los Hermanos Morales La frasidad